La crónica del Quindío llegó hoy al municipio de Circasia para preguntarle a las personas qué identifica a los quindianos. A mí me identifica estar en un departamento lleno de diversidad, lleno de cultura. El clima, las gentes, el paisaje tan hermoso. El café, la chapolera, el paisaje. El paisaje cultural cafetero, nuestras montañas, el café. Por la gente, por la amabilidad, por el perreje que tenemos día a día para salir adelante. Los habitantes del municipio libre se identifican como quindianos por el clima, las montañas, el café, el turismo y el paisaje. A usted que lo identifica como quindiano, descúbrelo junto a nosotros cada miércoles en la nueva serie Quindianidad. 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 Gracias.